El pacto Ribbentrop-Molotov para ganar tiempo fue mal visto por los aliados de Alemania, que no entendían la postura, y Japón el 13 de abril de 1941 firmó un pacto de no agresión con la URSS. Ya que Alemania no se quería llevar mal con los soviéticos, los japoneses decidieron firmar este pacto para asegurarse la retaguardia durante su guerra con China. Hitler ordenó la preparación de la Operación Barbarroja en diciembre tras la petición de la URSS de entrar al eje. En el estado mayor alemán le advirtieron del peligro de abrir un segundo frente, pero Hitler creyó que los ingleses le apoyarían en su guerra contra el bolchevismo judío y accederían a firmar la paz. Pero el objetivo primordial de los alemanes era asegurar el petróleo del Cáucaso y el trigo de Ucrania. Por otro lado, Stalin dentro de su paranoia, como siempre, sospechaba que el viejo Churchill estaría conspirando para enemistar el bloque fascista y el bloque comunista, y calificaba los informes de la inteligencia británica informando del inminente ataque como Anglitskaya Provokatsia. Incluso rechazaba los informes de espías rusos diciendo que les habían comido la cabeza. Stalin seguía creyendo que las tropas alemanas fueron movilizadas al este para evitar los bombarderos ingleses. Pero aunque Stalin creyera que Hitler no atacaría hasta quitarse el frente occidental, las tropas alemanas eran cuanto menos sospechosas por no decir alarmantes. Y el Ejército Rojo elaboró un plan de ataque preventivo contra Alemania. A mitad de mayo de 1941 movilizaron a 30 divisiones en la frontera y llamaron a filas a 800.000 reservistas. Lo cierto es que el Ejército Rojo no estaba en condiciones de atacar Alemania, y más bien Stalin habría pensado atacar en 1942. Las advertencias eran cada vez mayores, un espía llegó a dar la cifra real de 150 divisiones alemanas en la frontera, pero Stalin creía que todo era una conspiración inglesa para enemistarle con Hitler. Stalin tampoco quiso ver la invasión cuando los barcos alemanes salieron a toda prisa del país, y la embajada de Moscú fue evacuada precipitadamente. Hasta el día de la invasión estuvo en pie el pacto Ribbentrop-Molotov, por el que la URSS llevó a Alemania 26.000 toneladas de cromo, 140.000 toneladas de magnesio y más de 2 millones de toneladas de petróleo. El 30 de mayo Hitler dijo a los mandos alemanes que esta sería una guerra de exterminio, usarían el hambre como arma para matar a unos 30 millones de civiles, dejando suficientes para que hicieran de esclavos a los colonizadores alemanes. Hitler creía que la URSS no tendría medios para hacer frente a la guerra relámpago. Solo daremos una patada a la puerta y todo el edificio podrido se hundirá. Hitler se trasladó el 20 de junio a la guarida del lobo, Wolfschanze, y ordenó que se iniciara la invasión el 22 de junio. El día 21 se alertó de 39 incursiones de reconocimiento aéreo alemanas. Stalin puso en alerta a las baterías antiaéreas de Moscú y dio la orden a las tropas de la frontera de que estuvieran preparadas, pero les dijo que no devolvieran el fuego. Stalin en su paranoia creía que los generales alemanes le estaban provocando a espaldas de Hitler para forzar la guerra. La madrugada del 22 de junio despertaron a Stalin a las 5 menos cuarto. Bombarderos alemanes habían atacado la base naval de Sebastopol. Stalin pidió que no se respondiera con artillería y reunió al gobierno urgentemente. A las 6 menos cuarto el ministro Molotov llamó al embajador alemán. El embajador comunicó al ministro ruso que Alemania y la Unión Soviética se hallaban en estado de guerra. Los soldados alemanes aplastaron la primera línea de defensa a lo largo de los 1.800 kilómetros de frontera. El parte de guerra alemán señaló, el efecto sorpresa ha funcionado en todos los sectores. En pocas horas las divisiones blindadas se hicieron con los depósitos de suministro soviéticos. El primer día la Luftwaffe destruyó 1.800 aviones soviéticos. La mayoría no tuvieron tiempo de despegar. Los alemanes únicamente perdieron 35. Antes de comenzar la invasión, Alemania había infiltrado paracaidistas en la retaguardia que aseguraron diversos puentes y cortaron las líneas telefónicas. Cuando quedó claro que Alemania y la URSS estaban en guerra, los mandos soviéticos se quedaron bloqueados. Los oficiales se retiraban dejando tirados a sus hombres en el campo de batalla y el alto mando ordenaba contraatacar con todo. Las purgas de Stalin dejaron a oficiales sin experiencia al mando de divisiones y cuerpos de ejército al completo. Por otro lado, la doctrina soviética dictaba seguir a rajatabla la jerarquía militar y no dejaba espacio a tomar ninguna iniciativa, mientras que los soldados alemanes recibían órdenes más abstractas y ellos podían elegir cómo realizarlas. Por aire a los soviéticos no les iba mejor, los pilotos alemanes tenían mucha experiencia tras dos años de guerra, mientras que los soviéticos poseían aviones obsoletos y pilotos novatos que antes de despegar se sentían derrotados. Pero rápidamente los pilotos soviéticos sintieron deseo de venganza. Ante la impotencia de no poder derribar a los alemanes, algunos optaron por embestir los aviones enemigos cuando se les presentó la ocasión. Los alemanes fusilaban a la mayoría de prisioneros que tomaban, el resto los metían en campamentos improvisados y los dejaban morir de hambre. El NKV de soviético fusiló a miles de prisioneros en las cárceles para que no fueran liberados por los alemanes. En las primeras 24 horas de la ofensiva, los alemanes llegaron a avanzar hasta 60 kilómetros. El día 29 se cerró el cerco de Minsk, tomando 288.000 prisioneros. El grupo centro continuó hacia Smolensk, tomando la ciudad a finales de julio, dejando encerrados a 309.000 soviéticos. El grupo sur tenía como objetivo principal avanzar hasta el río Nieper y aunque al principio de la ofensiva fueron los que más resistencia encontraron, a finales de julio llegaron a las puertas de Kiev y con ayuda de los rumanos avanzaron hacia el sur, envolviendo a otros 109.000 hombres y dejando Odessa completamente rodeada. A mitad de agosto llegaron a la costa del Nieper. El grupo norte tenía como objetivo tomar el Báltico y finalmente Leningrado. Avanzaron sin mucha oposición cumpliendo de sobra sus objetivos. Con la entrada en la guerra de Finlandia, Leningrado quedó totalmente incomunicada. Los alemanes centraron sus esfuerzos en tomar Moscú, pero la capital soviética estaba tan defendida que desprotegieron el flanco sur. Los alemanes infiltraron dos cuerpos de ejército panzer en la retaguardia de Kiev, mientras otra pinza cruzaba el Nieper y avanzaba hacia el norte, encerrando en Kiev a 665.000 soldados. Los defensores de Ucrania perdieron sus posiciones fortificadas tras el Nieper y quedaron muy debilitados. Los alemanes aprovecharon la situación para envolver otros 100.000 hombres en el norte del mar de Azov, tomando Mariupol, mientras tomaban otros 100.000 prisioneros en la captura de Crimea, dejando sitiada la ciudad de Sebastopol. Los alemanes estaban atacando al mismo tiempo Moscú, donde los soviéticos habían movilizado ya 1.200.000 defensores frente a 1.900.000 alemanes. Los alemanes volvieron a rodear con sus tanques a 600.000 soviéticos en su avance hacia la capital y para principios de noviembre intentaron embolsar a toda la ciudad junto a sus defensores, pero sus líneas de suministros ya se habían extendido demasiado y el clima no les favoreció. Los soviéticos contuvieron el ataque y comenzaron la contraofensiva de invierno. El ejército rojo había sido devastado y les tomaría un año o más reconstruir todo lo que habían perdido. Los alemanes no habían cumplido sus objetivos al final de la campaña y decidieron movilizar las fuerzas del este para asestar la estocada final al año siguiente. 1942 sería el año decisivo. Tras el fallo al final de la Operación Barbarroja en la toma de sus objetivos finales, el ejército rojo comenzó fuertes contraofensivas en diciembre. El desgastado ejército alemán desprovisto del equipamiento apropiado para el invierno fue forzado a retroceder entre 100 y 150 kilómetros. En diciembre Alemania había declarado la guerra a Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Los soviéticos habían desembarcado en Crimea y preparaban una operación para retomar toda la península. A las afueras de Moscú quedó un pequeño saliente alemán que los soviéticos sorprendentemente no pudieron de ninguna forma penetrar. Al finalizar la ofensiva soviética, de 162 divisiones alemanas que había en el frente oriental, únicamente 8 estaban listas para el combate y las divisiones blindadas no estaban mejor. Las 15 divisiones Panzer juntaban 150 tanques que son los que requeriría una única división completa. Fue tal el desgaste del ejército alemán que para tapar las bajas en el frente, todas las divisiones pasaron de estar formadas por tres regimientos a dos. Además por primera vez en la campaña trataron de reclutar a minorías étnicas de la URSS y pidieron insistentemente apoyo militar a sus aliados, todo esto para suplir las más de un millón de bajas en la primera fase de la invasión a la URSS. Tras la ofensiva soviética por todo el frente en invierno, el ejército rojo había agotado sus reservas, por lo que siguieron dos meses de relativa calma en el frente, en los que ambos ejércitos calibraron minuciosamente sus posibilidades. Los soviéticos estarían lejos de reconstruir su ejército en verano, por lo que Alemania continuaría teniendo la iniciativa. Creyeron que Hitler se lanzaría hacia Moscú, por lo que debían preparar la defensa. La cuestión era, ¿debían defender los extraños salientes o no? Pues decidieron arriesgarse y tratar de destruir los salientes alemanes, ya que conseguirían restar fuerzas al ataque sobre Moscú tras el que planeaban relanzar la ofensiva por todo el frente. Alemania había perdido muchos recursos durante la primera fase de la ofensiva, por lo que planearon lanzar varias ofensivas de forma consecutiva a lo largo de 1942. La primera ofensiva tendría por objetivo tomar el Cáucaso y el importante enclave logístico de Stalingrado, lo que daría fuerzas a la Wehrmacht para tomar Leningrado. Luego ayudarían a Finlandia a cortar la carretera de Murmansk, cortando el suministro a las tropas soviéticas del extremo norte. Mientras el grupo de ejércitos centro realizaría pequeños avances para igualar el frente y así conseguir posiciones para lanzar la ofensiva final sobre el corazón de la URSS. En los siguientes días los alemanes consiguieron la superioridad aérea en Crimea, con lo que pudieron retomar la subpenínsula de Kerch, liberando algunas tropas. Ambos ejércitos se fijaron entonces en un saliente al sur de Kharkov. Los soviéticos en busca de conservar la iniciativa estratégica atacaron por todo el saliente. Los alemanes retrocedieron durante cinco días y luego se lanzaron seccionando completamente las líneas rusas, quedando encerrados unos 240.000 hombres con todo su equipamiento. En el saliente de Raksev durante las primeras semanas de julio, los alemanes lograron tomar las posiciones soviéticas en su retaguardia, lo que hizo posponer los planes del ejército rojo para acabar con el saliente. Tras la fallida ofensiva hacia Kharkov, los alemanes planearon la operación azul, con la que buscaban conquistar Stalingrado y el petróleo del Cáucaso. Hitler dividió el grupo de ejércitos sur en dos. El A defendería el flanco norte mientras el B atacaba Stalingrado y el Cáucaso, aunque rectificó y finalmente se le asignó un objetivo a cada grupo de ejércitos. Por su parte, los soviéticos llevaron refuerzos al norte de Kursk, donde esperaban que continuara la ofensiva, aunque los alemanes realmente planeaban tornar el ataque hacia el sur. En esta nueva ofensiva, en contra de los deseos alemanes, los soviéticos prefieren retirarse a quedar rodeados, por lo que consiguen reducir muchísimo las bajas. El problema fue que al retirarse, los alemanes no les daban tiempo a reorganizarse, y no lograron reorganizar el frente hasta las montañas del Cáucaso. Eso sí, lo hicieron las mismas divisiones que defendían en el Don al inicio de la ofensiva. En Crimea, finalmente cayó, tras nueve meses de asedio, la ciudad fortificada de Sebastopol, que fue evacuada por los soviéticos tras fuertes asaltos a la ciudad, dándoles una gran victoria a los alemanes. El 26 de agosto, los alemanes cruzaron el Don hacia Stalingrado, por el norte el sexto ejército, y por el sur, el cuarto ejército Panzer. La ciudad había sido fuertemente bombardeada durante varios días, dejando la mayor parte en ruinas. Dos ejércitos soviéticos defendían un saliente que consiguieron evacuar sin muchas complicaciones. Los refuerzos de Moscú no tardaron en llegar para reforzar la ciudad. Los alemanes entraron calle a calle en lo que llamaron Ratenkrig. La ciudad está dividida por el Volga, y en la orilla alemana, a pesar de que controlaban la mayor parte, nunca llegaron a controlarla al completo. El complicado combate urbano desangró a los germanos, que se vieron sorprendidos en noviembre por la operación Urano. Los flancos de la ciudad estaban defendidos por tropas rumanas, con un pobre equipamiento, por lo que no tuvieron más opción que retroceder, quedando 330.000 alemanes encerrados en la ciudad. En el Cáucaso, los alemanes con las líneas sobreestendidas se replegaban lentamente. Los planes soviéticos pasaban por llegar hasta el mar de Azov, para rodear a todo el grupo de ejércitos alemán, pero no lograron sobrepasar las líneas. La contraofensiva alemana para tratar de restablecer las comunicaciones con Stalingrado carecía de fuerza, por lo que acabaron por retroceder. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo la Operación Marte, con la que los rusos trataron de tomar el saliente de Rasev. Fue un fracaso, ya que los alemanes reforzaron la zona, y donde el ejército rojo lograba avanzar, los alemanes contraatacaban retomando el territorio perdido, excepto en una pequeña zona al este del saliente. Al norte de Bryansk hubo un ataque alemán para tratar de destruir un saliente soviético, pero algunas fuerzas se enviaron a defender Rasev, con lo que avanzaron entre poco y nada. 1942 acabó con los soviéticos buscando una victoria decisiva, y con los alemanes tratando de estancar la ofensiva de invierno. Tras la Operación Urano, 300.000 alemanes habían quedado rodeados en Stalingrado. El intento de rescate se quedó en intento, y ante el avance soviético, comenzaron a retirarse del Cáucaso por el peligro de quedar rodeados. Pero los soviéticos se centraron en avanzar hacia Kharkov, ya que la zona estaba defendida por tropas húngaras e italianas bastante peor equipadas. No tardaron en desorganizarse o rendirse, creando una fisura en las líneas alemanas. A finales de enero, los alemanes habían retirado sus fuerzas del Cáucaso y mantenían Krasnodar, con vistas de retomar el avance en verano. Mientras, los soviéticos se habían hecho con un pequeño avance, restableciendo las comunicaciones con Leningrado, y los cercados de Stalingrado se habían rendido, liberando todas las fuerzas soviéticas para otros frentes. En febrero, los soviéticos quisieron aprovechar la brecha cerca de Kharkov para rodear todos los ejércitos del sur. Pero los alemanes comenzaron a desplegar en la zona las tropas que habían sacado del Cáucaso, a la vez que retiraban el resto de los hombres. Los soviéticos quisieron cortarles el paso hacia la costa del Mar de Azov, pero sus líneas quedaron sobre extendidas y los alemanes desbarataron el ataque, lo que no pudo evitar la caída de Kharkov. Quisieron los alemanes vengarse de Stalingrado, querían avanzar hacia Kharkov desde el norte y desde el sur, encerrando a unos cuantos miles de soviéticos. Por el sur avanzaban a buen ritmo y retomaron Kharkov. Por el norte no tenían suficientes hombres y se limitaron a contener el avance. La ofensiva del sur tomó Belgorod antes de frenarse, quedando un extraño saliente en Kursk. Todas estas batallas en el sur habían hecho que las reservas alemanas se centraran en esta parte del frente, por lo que el ejército rojo ya preparaba una gran ofensiva en el sector norte y centro. Antes de que los soviéticos desplegaran a todos sus hombres, los alemanes comenzaron a replegarse de las posiciones más comprometidas. Para cuando los soviéticos quisieron atacar, los alemanes ya habían tomado posiciones fuertes y los planes soviéticos quedaron en nada. Al igual que en 1942, comenzaba la primavera con relativa calma y ambos ejércitos planificaban la siguiente campaña. Con las últimas derrotas, el Estado Mayor Alemán ya no piensa en capturar las zonas vitales de la Unión Soviética. El alto mando alemán planea aguantar sus posiciones y desangrar al ejército rojo. Se conformarían con estancar el frente. En Moscú, el ejército rojo plantea como objetivo estratégico retomar las tierras capturadas, que tenían un papel importantísimo para la economía de la URSS, pero estas ofensivas tendrían un enfoque distinto a las anteriores de las que habían tomado nota. Cuando los soviéticos realizaban una ofensiva, los alemanes respondían contraatacando con sus divisiones blindadas, por lo que esta primavera, aprovechando la calma del frente, comenzarían a construir fortificaciones. Los generales alemanes habían llegado a la conclusión de que Alemania debía enfocarse en defender lo que les quedaba, pero como Hitler no se podía estar quieto, decidió atacar el saliente de Kursk. Según su punto de vista, sería la forma de retomar la iniciativa en la guerra. La llamada Operación Ciudadela fue interceptada por espías soviéticos, por lo que tenemos de un lado a los alemanes con medio millón de hombres, 2.700 tanques y 20.000 cañones y enfrente, 1.500.000 de soviéticos, 3.600 tanques y 20.000 cañones. Los soviéticos habían construido el mayor cinturón defensivo de la historia. Con 300 kilómetros de profundidad tenía el tamaño de Bélgica. El cinturón tenía varias capas, cada anillo más potente que el anterior. Los alemanes retrasaron en varias ocasiones la ofensiva para recibir el máximo de tanques Panther, Tiger y Elephant posible, dándole tiempo a los soviéticos a crear este complejo defensivo que contaba con medio millón de minas antitanque, 400.000 minas antipersona, alambre de espino, trincheras profundas, zanjas antitanque y nidos de ametralladora. La Operación Ciudadela se lanzó el 12 de julio, siendo la mayor batalla de tanques hasta el momento. Tras dos semanas habían avanzado entre 8 y 12 kilómetros al norte y 35 al sur, teniéndose que abortar la operación ya que al norte no había manera de avanzar. Los soviéticos presionaban hacia Bryansk y los ingleses habían desembarcado en Sicilia. Tras la derrota en Kursk, los alemanes se veían obligados a retirarse a Bryansk y a mover refuerzos al sur para contener el avance desde Rostov. Ya en agosto, las fuerzas del sur de Kursk se habían reorganizado y avanzaban de nuevo hacia Kharkov. Las divisiones Panzer fueron incapaces de mantener la ciudad, pero sí aguantaron la ofensiva. Más al norte, los soviéticos no tuvieron éxito atacando Smolensk, mientras los alemanes acababan de reposicionarse frente a Bryansk. Para finales de agosto, se reactivaría la ofensiva desde Rostov con más éxito que la anterior y avanzarían algunos kilómetros. Los recurrentes ataques desde Kursk acabarían por penetrar las débiles líneas alemanas y para mitad de septiembre, los alemanes entendieron que no poseían hombres suficientes para aguantar el frente. Comenzaban a retirarse a la línea Panzer-Wautam, una línea defensiva que se apoyaba sobre el Dnieper. El grupo centro también tuvo que retirarse tras la perforación soviética en Smolensk. Durante el repliegue, las tropas rusas siguieron a los alemanes pisándoles los talones, atentos a cualquier fallo para seccionar la nueva línea defensiva. A finales de septiembre, con los alemanes buscando posiciones fuertes, los soviéticos tenían que concentrarse en una porción del frente y decidieron que Ucrania sería la prioridad del ejército rojo. Los rusos no dejaron que la línea defensiva se consolidara y pocas horas después de ser establecida, comenzaron a cruzar el río, estableciendo cabezas de puente en distintos puntos. Para el final de septiembre ya habían cruzado el río por 30 puntos distintos. Uno de estos era entre Gómel y Chernigov. Este punto era importante ya que planeaban encerrar a todo el grupo de ejércitos centro, atacando desde la cabeza de puente de Chernigov y desde la brecha al norte de Smolensk, mientras presionaban a las fuerzas alemanas para que no pudieran retirarse. Pero los rusos todavía se recuperaban de la persecución y la prioridad estaba más al sur. En noviembre comenzaron a romper las líneas alemanas, al otro lado del río y al sur, donde una parte de la línea estaba más avanzada del Dnieper para proteger Crimea. También rompieron el frente capturando Kiev, pero ninguno de estos avances había logrado una gran ruptura, por lo que comenzaron a atacar de frente a los alemanes, que superados el número tenían que retroceder lentamente. A finales de octubre, los rusos del sector central, ya recuperados, lanzaron la ofensiva hacia Minsk. Lograron una ruptura al norte de Vitebs, pero los alemanes contuvieron los flancos para hacer un ataque en pinza y encerrarlos. En el sur consiguieron un avance limitado y los alemanes se redesplegaron abandonando territorio, pero asegurándose contener la ofensiva. A finales de diciembre, los alemanes aún usaban el sur del Dnieper para apoyar su defensa, por lo que los rusos aprovecharon para romper el frente desde Kiev y tomar desde allí la costa del río. Los alemanes tuvieron muchas dificultades para contener este ataque y no querían retirarse, ya que esperaban retomar Kiev. Pero los soviéticos cortaron el saliente y explotaron la brecha entre el grupo de ejército sur y el centro. En el norte, los alemanes no tenían fuerzas para cerrar el saliente al norte de Vitebs y se replegaron a posiciones menos vulnerables. Las fuerzas soviéticas se habían centrado en el sur y el grupo centro logró pequeños avances a grandes bajas. En el norte, los soviéticos no habían hecho tanta presión como en el centro y sur, por lo que los alemanes fueron capaces de aguantar frente a la línea Panther, habiendo sacado 300.000 hombres hacia otros frentes. Aprovechando la vulnerabilidad del sector norte, a finales de enero intentaron rodearlos, pero los alemanes trataron de aguantar las posiciones hasta que a mitad de febrero se acabaron por retirar a la línea defensiva. Tras la batalla de Kursk, la Unión Soviética mantendría la iniciativa hasta el final de la guerra. Al finalizar 1943, el objetivo principal era Ucrania, ya que por sus recursos eran las tierras más valiosas. Una vez recuperada, tendrían todo lo necesario para acabar con Alemania. Tras los avances en el frente norte que liberaron a Leningrado de su asedio, se reanudarían las ofensivas en el frente sur, donde habían estado desde octubre fortaleciéndose tras el cruce del Dnieper. Todo el frente alemán, sin poder refugiarse en obstáculos naturales, fue forzado a retroceder hasta ser finalmente expulsado de las llanuras ucranianas. Tras semanas de imparable avance, a mitad de abril llegaron a penetrar en tierras rumanas y forzaron a los ejércitos enemigos hasta el Cáucaso. Como última operación de invierno, capturaron Crimea, donde los alemanes lograron evacuar al puerto de Constanza más de 35.000 hombres durante el asalto a Sebastopol, siendo finalmente capturados 12.000 soldados. Ya a principio de verano había caído gran parte de la península itálica y se esperaba un desembarco en Francia. Los alemanes planeaban repeler este desembarco y acumulaban hombres con este fin, que esperaban poder llevar al frente oriental tan pronto como fuera posible, ya que los soviéticos reunían ya unos 6 millones de hombres en el frente. El plan ruso era acabar la guerra con una victoria total. Para ello prepararon un minucioso plan en el que primero acabarían con Finlandia, después rodearían todo el frente central alrededor de Minsk y acabarían avanzando desde Ucrania hacia el río Vístula y desde Minsk hasta Prusia Oriental, rodeando de igual forma el grupo de ejércitos norte. Como último objetivo estaría tomar el petróleo rumano. Desde 1941 el frente norte no se había movido. Los finlandeses se guarnecían observando la panicería europea. Dieron inicio avanzando desde Leningrado hasta Viborg. En el este les empujaron hasta casi las fronteras de 1940. La campaña ya se estaba alargando demasiado, por lo que se firmó un armisticio. Finlandia cambiaba de bando y los soviéticos podían invertir todos sus recursos en el frente principal. Los alemanes en el norte aprovecharon el terreno para retirarse lentamente hacia Noruega sin sufrir muchas bajas. Mientras en junio se luchaba en Finlandia, en el frente de Minsk los alemanes habían apostado por defender la parte sur, ya que esta sería la parte más débil, pero eso dejaba descubierto el frente entre Smolensk y Minsk. En la zona de Vitebs muchas unidades fueron rodeadas y rendidas. Más al sur lograron en su mayoría retirarse, pero de igual forma quedaron rodeados con la captura de Minsk. La mitad de los elementos del grupo de ejércitos centro habían sido neutralizados. La ofensiva soviética continuó hacia Prusia oriental. El avance fue incesante, semana tras semana, hostigando, conquistando y masacrando las posiciones alemanas. El agujero en las líneas germanas tardaría en poder ser cerrado. Cuando el avance soviético había conseguido un éxito sustancial, se activó el frente sur con objetivo de cruzar el vístula. Mientras en el frente norte trataban de atrapar a todo el grupo de ejércitos norte, hasta que a finales de julio los alemanes comenzaron a tener suficientes fuerzas para restablecer el frente. Pero quedaban dos ejes de avance expuestos, uno hacia Varsovia y otro hacia Riga. Se dio prioridad al primero, donde se enviaron refuerzos que lograron acabar con el alzamiento de Varsovia y el avance soviético. El avance hacia Riga abrió un corredor hasta el durante las siguientes semanas, los ejércitos sitiados retrocedieron lentamente hasta que a finales de agosto se reabrieron las comunicaciones terrestres. Tras una pausa operacional, se continuaron las ofensivas contra el grupo de ejércitos norte. A mitad de septiembre los soviéticos los llevaron hasta Riga, pero no consiguieron embolsar las divisiones alemanas, por lo que en octubre reanudaron las operaciones con un ataque hacia Memel, atrapándolos definitivamente en Kurlandia. En agosto se dispusieron los soviéticos a iniciar la última parte del plan, desalojar a los alemanes de los pozos petrolíferos rumanos. Tras el comienzo de la ofensiva rusa, las vulnerables posiciones alemanas frente al Danubio posibilitaron que los soviéticos rodearan gran parte de las tropas germanas en Rumanía, lo que fue aprovechado por el país balcánico para llegar a un acuerdo de paz y declarar la guerra a Alemania. Esto dio lugar a que el ejército rojo se adentrara en Bulgaria, que compartió el punto de vista rumano. Lograron los soviéticos avanzar sobre los Cárpatos. En el sur de los Balcanes, los alemanes comenzaron a replegar sus fuerzas, pero los soviéticos concentraron las suyas alrededor de Hungría. Para octubre el ejército rojo había completado con éxito sus objetivos. A finales de año se dio un lento avance por Hungría, donde lograron rodear y conquistar Budapest a grandes bajas, pero los alemanes tuvieron sendas derrotas en las ofensivas del lago Balatón y las Ardenas, consumiendo sus reservas sin lograr ningún objetivo estratégico. La batalla por Alemania estaba a punto de comenzar. A finales de 1944, la Unión Soviética preparaba su avance sobre Alemania. El peso de las operaciones recaería sobre tres cuerpos de ejército. Uno avanzaría hacia Berlín y los otros dos le cubrirían los flancos, rodeando y destruyendo las guarniciones de Prusia Oriental. La ofensiva comenzó a mitad de enero con una importante superioridad numérica del bando atacante, que les permitió un avance rápido, siendo capturados 100.000 alemanes en el sur de Varsovia. Tras dos semanas de ofensiva, Posen quedó rodeada, pero el avance en el norte fue frenado frente a Königsberg y Elbing. La distracción de ejércitos para todas estas tropas alemanas cercadas hizo que la tropa que tenía que avanzar hacia Berlín también tuviera que proteger sus flancos y sobre extendieron sus fuerzas. A pesar de ello, el 2 de febrero lograron llegar hasta el río Oder, donde se limitaron a esperar para que se limpiaran los flancos antes de lanzarse sobre la capital del Reich. Ya con avances más lentos, se ensanchó la cuña hacia Berlín, rodeando Breslau y finalmente rompiendo el flanco norte, rodeando a 100.000 hombres en Pomerania y conquistando Danzig. En Hungría, a lo largo de marzo, Alemania intentó una ofensiva en el lago Balatón, que fue detenida y el rápido contraataque soviético se plantó a mitad de abril en Viena. Esta debacle en el frente este forzó a que en el frente occidental los alemanes no tuvieran suficientes hombres y para finales de marzo se cruzó el Rhin, siendo rodeadas gran cantidad de divisiones en el Ruhr, además de caer importantes ciudades como Frankfurt. El avance no se detuvo y a mitad de abril ya habían llegado al río Elba, capturando Hanover. Para mitad de abril se habían capturado en la bolsa de Danzig a 200.000 alemanes, por lo que aunque todavía quedaban algunas fuerzas enemigas en la zona, la mayor parte de unidades soviéticas ya se encontraban en el río Oder, que fue cruzado el 16 de abril, y ocho días más tarde la capital quedó cercada con la mayoría de las tropas que debían defenderla fuera de la misma, y mientras que éstas se apañaban para evadir el cerco, la capital cayó tras un asedio de 10 días. En su última operación los soviéticos rodearon a casi 600.000 hombres con la captura de Praga. La resistencia continuó después de haberse firmado la rendición incondicional el 7 de mayo en Berlín, cesando ésta el día 11, así concluía la Segunda Guerra Mundial en Europa.